... Nos ha acompañado hoy el compañero Juan Fernando López Aguilar, que es el de la cabeza de la lista del partido a las próximas elecciones europeas. Conoce bien España, conoce bien Andalucía y conoce bien Jaén. Hoy ha tenido una inmersión en Jaén. Hoy Juan Fernando se ha metido hasta las trancas de lo que es la provincia de Jaén, de lo que son sus problemas. Hemos tenido oportunidad de hablar con mucha gente en la comida, antes de la comida, con los medios de comunicación, y le hemos dicho que en Europa es importante que se tenga en cuenta nuestra provincia. Nuestra provincia le debe mucho a Europa y queremos seguir contando con Europa, porque aún nos queda camino por recorrer. Y un sector fundamental que todos conocemos bien ha tenido un gran beneficio como consecuencia de la entrada de nuestro país en Europa. Es eso que nos rodea, el olivar. Un olivar que es nuestra cara, que no puede ser bajo ningún concepto nuestra cruz y que tiene que seguir siendo un elemento clave en la economía del presente y del futuro. Y, por lo tanto, Europa tiene que saber, y él, como parlamentario europeo, como miembro de ese Parlamento, que tiene que tener sensibilidad con los problemas de la gente y de la gente que menos tiene como somos nosotros, ese olivar tiene que seguir teniendo un sitio en lo que son las ayudas europeas a partir del 2013. Un olivar que siga siendo elemental, un olivar que no es solamente fuente de producción y una fuente económica clave. Es también, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de la fijación del territorio, desde muchos puntos de vista. De ahí la importancia que tiene un Parlamento europeo que sea sensible con eso, para cuando llegue ese momento, sepamos que hay un grupo parlamentario dispuesto a pelear por que esas ayudas, como ahora o de otra forma, sigan viniendo a nuestra tierra. Gracias.